Sabe señora, su lecho es de seda Sus sábanas frías, su almohada es de plumas Mire señora, la invito a posar en mi cálida alcoa Hecha de dulces sueños, de ilusión Deje que su piel se abrace con mi cuerpo Deje que mis manos corran por su piel Deje que mi aliento la consuma, déjeme embriagarme con su boca Deje que le enseñe a darse como yo Déjeme beber la sabía de su historia Déjeme fundir su hielo en mi volcán Déjeme para quererla siempre, déjeme sentirla solo mía Déjeme enseñarle verdad de tu amor Mire señora, tómese tu tiempo Si quieres cariño, abandones tu nido Venga a mí Quiero enseñarle señora, que es verdad de tu amor Todo lo que siempre ha soñado, pero que nunca ha sentido Quiero enseñarle señora, que es verdad de tu amor Y hoy yo la invito a mi alcoba Pues de amar llegó la hora Música 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 Que voy a enseñarle señora, que es verdad de tu amor Y si tú quieres cariño, que es verdad de tu amor Y si tú quieres cariño, corre abandona tu nido Quiero enseñarle señora, que es verdad de tu amor Mi piel gozando tu cuerpo, pensando en eso casi no duermo Quiero enseñarle señora, que es verdad de tu amor Déjeme quererla siempre, y sentirla solo mía Música 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 Música